Es presentado por Universidad Politécnica Endoral Creando profesionales exitosos Estudiantes internacionales, bienvenidos Amigas y amigos, continuamos acá en Dígalo Aquí Y de inmediato queremos establecer comunicación directa con Washington Puesto que tenemos enlace directo con Gonzalo Abarca Él es el conductor del programa Foro Interamericano De la cadena de noticias Voz de América Gentilmente nos tiene ya la oportunidad de brindar una noticia de último minuto Vamos a ver de qué se trata Gonzalo, buenas noches Buenas noches, Yaxu y José Una noticia que se desarrolla en este momento El Senado acaba de confirmar que James Mattis es el nuevo secretario de Defensa Puesto vital, puesto importante para Estados Unidos ¿Qué política tendrá el nuevo secretario de Defensa, el jefe del Pentágono para Latinoamérica? Según los analistas, tendrá una política de mano fuerte contra aquellos países que Según Estados Unidos podrían estar violando una serie de tratados, una serie de derechos humanos, de derechos civiles De acuerdo a los analistas aquí en Washington James Mattis, conocido por mano fuerte, conocido por su posición enérgica precisamente ante regímenes Que podrían considerarse violadores a los derechos humanos Acaba de ser confirmado en el Senado El primero, bueno, hay que empezar por algo El primer nominado del presidente Donald Trump en ser confirmado Y nada menos y nada más que el Pentágono Así es que esa es la noticia que se está generando en este momento James Mattis pasa, está en el podio presidencial O más bien en la Casa Blanca en este momento En la Casa Blanca que ha abierto las puertas Al nuevo presidente de Estados Unidos Donald John Trump Y a la primera dama, su esposa Melania Trump Es la noticia de último momento Que los tengo, aún queda una fuerte batalla Porque el Senado Para que el Senado pueda confirmar Los otros nominados del presidente Donald Trump A su gabinete Recordemos que prácticamente es el primer El primer miembro del gabinete Que es aceptado por el Senado Es un presidente que llega sin un gabinete Obviamente va a ejercer los primeros días Sin un gabinete que no se ha conformado aún Pero a futuro, en los próximos días Se esperan que se confirmen Algunas de las otras nominaciones Que el presidente Donald Trump Sometió a consideración del Senado Gonzalo, ha llamado poderosamente la atención esto Sobre todo teniendo un Senado Completamente con mayoría republicana El hecho de que han sido bastante incisivos No solamente obviamente los senadores republicanos Sino también los demócratas ¿Cómo ves tú justamente estos primeros días De la presidencia de Donald Trump? No solamente con el tema de la confirmación A nivel del gabinete Sino hacia donde se perfilan quizás Los primeros puntos con mayor fortaleza De Donald Trump Hablemos justamente de estos 100 primeros días Los 100 primeros días exactamente Es prácticamente un trípode Sobre el cual se va a sentar La política del presidente Barack Obama La política nacional La salud universal para todos Conocido como el Obamacare Segundo, la política de seguridad Y tercero, la política de inmigración Ese es el trípode sobre el cual Se está levantando la casa En la cual el presidente Donald Trump Va a crear su propia agenda Su propia visión a futuro Muy importante también Fíjate, la generación de empleo La economía Él asegura que Él va a crear Va a llevar trabajo a aquellos lugares En donde, que es prácticamente el corazón De Estados Unidos Esos lugares en donde la industria Ha exportado sus trabajos A China o a Latinoamérica A México Él asegura que los va a revivir Pero sí, tiene razón Hay un mensaje contradictorio Recordemos que No ha habido una campaña Tan tóxica en la historia De este país Como la que recientemente Ha concluido el presidente Hoy en un mensaje lleno de alegorías Lleno de elementos políticos Bastante conciliadores Si se quiere Para que todos Estados Unidos Trabajen juntos Para un futuro mejor Da un mensaje interesante Sin embargo Sin embargo Los republicanos Los demócratas Y los mismos republicanos Ven con cierta cautela Ese mensaje Esa rama de olivo Que se está extendiendo A la población Porque aseguran Que Donald Trump No lo conocen todavía Como político Lo conocen como un empresario Cuyo instinto brutal Si se quiere Al hacer negocios Opaca Parte de una generosidad Que él quiere proyectar Es lo que tenemos de momento Sí Gonzalo Ya para ir cerrando Este enlace Queríamos saber Cómo es el ambiente Previsto para mañana Sabemos muy bien Que hubo tensión En las calles De Washington En el día de hoy Y para mañana Se tiene previsto Una concentración Más notable De personas Que abiertamente Confrontan La propuesta De Donald Trump Como presidente Sí Para mañana Se espera Una serie De disturbios Aproximadamente Más de 250 mil Mujeres Estarán llegando A Washington O ya están aquí En Washington Para manifestarse Contra el presidente Donald Trump Número uno Aseguran que no es Un presidente legítimo Número dos Aseguran que es una persona Que es hace Explota La parte Misógina Y número tres Aseguran que no les Respeta su derecho Al aborto Es algo muy fuerte Es algo que se está Esperando Mañana Se esperan Brotes de violencia No constantemente Pero sí Algunos brotes De violencia Las autoridades Están tomando En consideración Estos grupos Bastante radicales Dentro de estas Organizaciones nacionales Y Washington En este momento Es una ciudad Tomada No solamente Por el servicio secreto Sino por agencias De seguridad Por la policía Que está tratando O que está Resguardando El orden Y que mañana Tendrán el gran desafío De mantener la calma En medio De esta gran marcha Que se piensa Será histórica Contra Donald Trump Gonzalo Agradecemos enormemente El que nos haya podido dar No solamente La información Y el análisis De lo que está ocurriendo En este momento Con toda No solamente Con el tema De la posición Ya De cargo De Donald Trump Sino de lo que se espera Sobre todo Para estos 100 días de gobierno Que de hecho También lo estaremos Conversando el día de hoy Con nuestros analistas Con nuestros invitados Porque estaremos hablando Sobre el discurso Y sobre todo Lo que se espera También para la comunidad hispana Así es Agradecido de tener Este contacto Con La Voz de América Con el conductor Del programa Foro Interamericano Gonzalo Abarca No se aparte Ya regresamos con más Te dígalo aquí ¡Gracias!